Deben poner la mano sobre la piedra, hacerte su destino. Te estoy oyendo. Eres el mismo que vi en mi sueño. ¿Qué me pasa a tu cara? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a tu cara? 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 ¿Alguien lleva la cuenta? ¡Oh, Maya! Dejaste un desastre. ¡Al menos sé que hoy conseguí algo! ¿Qué quieres que hagamos? Un dibujo se manifiesta y se hace real. Lo había visto antes. ¿Qué me pasa a tu cara? ¿Qué me pasa a tu cara? ¿Qué me pasa a tu cara? Dejaste un desastre. ¿Qué te hace real? ¿Qué te hace real?